Atención a los vecinos de San Antonio, desde el miércoles hasta el sábado 2 de enero, la Armada decretó alerta por marejadas, así que las recomendaciones son adoptar medidas de prevención y autocuidado para evitar tragedias, sobre todo ahora que se acerca el año nuevo y aumenta el número de visitantes en las costas. Álvaro Espinosa de Canal 2 de San Antonio nos cuenta. Se trata de un fenómeno que siempre se ha manifestado en el borde costero, pero que en los últimos cinco años se ha ido incrementando en cuanto a su fuerza, dejando destrozos, daños y hasta tragedias en el mar. Contra el día 30 hay anuncio de marejada desde la mañana y se prolongará hasta el día sábado 2 del año 2016 y como tú bien dices, la mayor cantidad de accidentes no ocurren por la gente que vive acá en el borde costero, sino efectivamente de la gente que vive al interior. Por lo general acá en esta zona hay mucha gente de Santiago la que viene y el mayor riesgo es la gente de ellos. Entonces nosotros necesitamos con autoridad marítima a que la gente que viene al borde costero, que viene a visitar las playas, tenga mucho cuidado en los roqueríos, que no vaya a los roqueríos, que se bañen las playas que estén habilitadas y principalmente el autocuidado, que es la parte fundamental del cuidado personal que tiene uno, que es el primer filtro para que no pueda ocurrir algún tipo de accidente. Los primeros llamados a evitar la ocurrencia de accidentes de este tipo son los propios bañistas y turistas que llegan al litoral en busca de descanso y tranquilidad. Sin embargo, son los mismos que por desconocimiento realizan acciones arriesgadas o temerarias, poniendo en riesgo su integridad, activando los protocolos especialmente dispuestos por la Armada durante cada estación estival. Nosotros a contar del día 15 de diciembre ya estamos con todo el personal de salvavidas en las playas, todos nuestros medios a flote terrestre y aéreo disponibles y desplegados para poder atender algún tipo de emergencia acá en el borde costero. Uno de los canales de comunicación con la Armada ante cualquier tipo de emergencia es el Fono 137. El servicio de anuncio de socorro está activo durante las 24 horas y permite acudir en tiempo récord a alguna situación de riesgo. Lamentablemente, muchas de estas llamadas son solo pitanzas respecto de situaciones que nunca han ocurrido, distrayendo los recursos y poniendo en riesgo la vida de las personas ante una emergencia real. La estadística lo indica, más del 97% de los llamados son falsos y solamente el 3% son reales. Entonces todo el tiempo que se pierde con las llamadas falsas se puede perder una vida por este tipo de llamados. Otra de las tareas de resguardo que tendrá a su cargo la Autoridad Marítima en este cierre de año son los espectáculos pirotécnicos que se desarrollarán a lo largo del litoral de Los Poetas. En cada una de las comunas se dispondrá de zonas de seguridad las que deben ser respetadas por los espectadores. Está planificado un dispositivo de seguridad que cubre todo el borde costero de acá de nuestra jurisdicción, principalmente, y reforzado para el día del año nuevo. Y siempre va a haber gente para poder acudir en caso de alguna emergencia. Actuar con prudencia y responsabilidad en el mar y no traspasar las zonas de seguridad demarcadas por la Autoridad Marítima en los espectáculos pirotécnicos permitirá a los turistas y veraneantes disfrutar de un año espectacular y de un placentero verano. El co-working es una modalidad que permite a diferentes talentos compartir un mismo espacio laboral, trabajando de forma independiente y a la vez colaborando con otros. En el Mall Portal del Centro de Talca se habilitó un espacio para 70 personas que será utilizado gratuitamente por emprendedores maulinos. TV5 de Linares con esta nota. Co-working es la modalidad de oficina pensada para emprendedores del Maule. Despreocuparse de costos fijos y mantenimiento es el objetivo. Si usted es un emprendedor maulino, puede acceder en Talca a uno de los 70 puestos disponibles en el Mall Portal del Centro. Cuando empieza tiene las ganas, pero no tiene los medios. Hoy día no es fácil arrendar una oficina porque eso conlleva también lo que es internet, luz, agua y acá co-working se adapta a la necesidad de todos los que estamos empezando. Chile tiene que democratizar las oportunidades de emprendimiento. Eso significa que las regiones también tienen que tener la oportunidad, darle la oportunidad a sus jóvenes. Todas las regiones contarán con al menos uno de estos espacios y se estima que en su conjunto podrán atender a más de 3.000 emprendedores al mes. Estamos abriendo el primer espacio colaborativo en el Maule. En una semana más vamos a abrir el segundo. También tenemos fondos regionales y fondos nacionales para apoyar el emprendimiento dinámico de alto impacto que permita en realidad contribuir a que la economía se pueda desarrollar de mejor manera. Co-working es financiado por Corfo y ejecutado por Servicios de Gestión Inmobiliaria Limitada. En conjunto con la Universidad Santo Tomás tendrán una duración de 36 meses. En Magallanes, algunos de los delitos más comunes son la falsificación de billetes, la clonación de tarjetas y las estafas por Internet. Cientos de magallánicos han sido víctimas de estos fraudes que representan un tercio de las investigaciones realizadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Alejandra Vera, de ITV Patagonia, nos informa. Para la Brigada de Delitos Económicos y Sección de Análisis Forense Informático, los delitos de mayor connotación fueron las clonaciones de los meses de febrero en la ciudad de Calafate, Argentina, cuando se vieron afectados 50 magallánicos que viajaron a la fiesta del lago, lo que se repitió de manera masiva en el mes de noviembre con 250 estafados. La investigación sigue su curso y hasta el momento, con las cámaras de vigilancia, ha arrojado dar visualmente con los dos sujetos que intervinieron el cajero automático del Banco Escochambán, ubicado en calle 21 de Mayo con Errazuris, en pleno centro de la ciudad. Bueno, eso se está investigando aún. En estos momentos se tienen identificados los cajeros que fueron afectados, además se tienen identificadas visualmente a las personas que intervinieron los cajeros y en estos momentos se está trabajando para determinar la identidad de los sujetos. ¿Policía de los cajeros se puede dar algún detalle? El cajero que se tiene con certeza identificado es el que corresponde al cajero del Banco Escochambán, que está ubicado en la calle 21 de Mayo con Errazuris. ¿Cuál fue el único banco que pasó las imágenes? Sí, es el banco que está en el momento, se tiene identificado y se cuenta con las imágenes. Otro de los delitos que se registró en el mes de noviembre fue la falsificación de billetes, siendo decomisados 104 billetes cada uno de 100 dólares, los que fueron ingresados por un empresario argentino y detectados en una casa de cambio de la ciudad. Mientras, las estafas por Internet siguen siendo el tercio de los delitos que son investigados por esta sección, explicó el especialista en análisis informático forense. Antes de despedirnos, recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en la página web www.portavoznoticias.cl. Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel, del norte, centro y sur de Chile. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Con el auspicio de campaña Alto a los Incendios Forestales, Sé el Mejor, postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros. Infórmate en escuelacarabineros.cl y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Hemos presentado Portavoz Noticias Portavoz Noticias ¡Gracias!